Lo más gracioso que tiene Lizzie es que un día se fue a anotar para estudiar Sociología a la UBA, en Avellaneda. Había los papeles, estaban con todas las carreras. Cuando empieza a buscar la carrera Sociología, ve que el número 01 era Actuario. Yo dije, ay, yo te voy a actuar. Entonces Lizzie se anotó en Actuario. Se encuentra Lizzie con una amiga, le dijo que se había anotado en Actuario para actuar y era una carrera contable, nada que ver con Actuario. Y tuvo que hacer todos los trámites de nuevo.